Me voy a adaptar, lo prometo, lo juro, lo rejuro y lo reprometo otra vez Hello gente, bienvenidos a Sonic & Core Este es un fangame de Sonic que tiene su tiempo, no es algo novedoso la verdad, he tardado en grabarlo Pero, oye, eh, tengo entendido que es bueno, así que, mira, tiene un montón de personajes, tiene un montón de cosas Al parecer no pretende ser una historia ni nada, pretende ser una prueba del creador por crear un juego Y por probar a hacerle un homenaje a niveles que le encantan del pasado de Sonic Y, Dios mío, que guay, empieza esto, con Emerald Heal y todo Sonic me está diciendo lo que sé hacer de toda mi vida, pero no pasa nada, yo le aprecio Porque sé que habrá gente que lo sepa, así que, ey, yo se lo perdono, vamos a ver para dónde vamos A ver, vale, esto parece más que nada tipo probar, vale, tenemos el pisotón, tenemos el rebote Así me gusta, los juegos que te dan pisotón y rebote en el mismo pack son juegos basadísimos A ver, seguro, me juego lo que quieras a que este juego tiene un espindas Mira, ya aprovechamos el rebote, espérate, seguro, agacharse, ahí, ahí estamos Vamos, no hay ni que agacharse y darle a la A, es un juego de, de tú dale el espindas, así Ay, mira, podemos rodar Por lo que ponía en la descripción es un juego que imita el estilo de físicas clásicos Y que quizás es un poco como Green Hill Paradise Act 2 Pero me está dando la sensación de ser una cosa más fluida Porque ese juego era muy, muy exigente a la hora de construirte la inercia Y este me parece que es más natural y más permisivo Y la verdad me parece que soy más fan de llevarlo de esta manera No creo que el otro fan game fuera malo, simplemente creo que era un desafío muy tocho Era una cosa muy particular Pero creo que esto para un juego en general es la cosa más mejor, por así decirlo Ay, mi madre, lo que mola la música de este juego, hermano ¿Quién ha hecho estos remixes? Por Dios, tengo ganas de ver cómo son los de los siguientes niveles Y por ahora estamos en el Metal Hill, la verdad es que el Metal Hill Cuando lo remixean, como aquí, como en Sonic 2 HD Da un gusto que flipas Y pues mira, no sé, se ve bastante abierto esto Es decir, estoy un poco perdido en cuanto a lo que debería hacer Pero acabamos de empezar, evidentemente voy a estar perdido Lo que es un approach curioso Porque en Sonic lo normal supongo que es Tener una idea de qué es lo que vas a hacer O qué tiene, físicas de, ajá De grindeo, de las del... No sé exactamente lo del Adventure 2, de hecho Tira más para Heroes Pero es cierto que Sonic estaba perdiendo el balance hace un momento Así que... Curioso No sé, veis, es que no sé a dónde quieren que vaya Entiendo que este es el objetivo Pero imagínate que he ido para el lado que no eras A ver... Oh, vaya, los Bandings quieren detenerme ¡No fastidies, Sonic! ¡Wow! ¡Me he muerto! Ah, pero... ¿He reducido justo al lado? ¡Oh! ¡Oh, Dios, sí! Es como los juegos actuales Me permite ser un banco Y disfrutar de todos modos Es decir, está bien que haya desafío Pero la verdad... No voy a ser yo el que se queje de esto Creo que me han matado antes cuando estaba cargando el Spin Dash Lo cual ha sido como... ¡Uh! El Spin Dash no debería permitir que me maten Pero bueno... Bueno, son las normas de este juego Todavía no me he adaptado a ellas Todavía no me las sé bien Entonces vamos a ir probándolas Y vamos a ver qué tal ¡Ostras! Pero de lo poco que sabía de este juego La verdad es que me están dando una vibe diferente De la que me imaginaba Es decir, tiene sentido con la descripción que es Pero no sé por qué Me da una vibe diferente Creo que me esperaba algo más playero para empezar Por alguna razón Espérate Espérate Puede ser que se pueda... ¡Eso es! Le das muchas veces al botón de salto Mientras cargas el Spin Dash Ya me parecía a mí que el Spin Dash era muy débil Ya me parecía a mí Me gusta cuando los fan games hacen eso Pero... No me ha parecido que se haya cargado bien el Spin Dash En esta última vez ¿Veis? ¿Por qué no lo cargabas? ¿Puedo llegar de esta manera? En vez de haciendo el Spin Dash Porque te juro que es que no llego He visto que Sonic tiene un Drop Dash A ver si eso tiene más impulso Sí, sí Vale, llego Me vale, me sirve Me parece justo Me gusta Contento estoy Por cierto Fijaos en Sonic un poquito Un momento, un momento, un momento Me recuerdan los colores Al Sonic del Smash Y también al Sonic del 2006 Me parece muy guay Me parece muy guay Que se parezca tanto en iluminación Es raro No lo usaría para un juego actual Pero la verdad Ese... Esa nostalgia Ese feel Ese... ¡Oh, Dios! Sí, me gusta, me gusta, me gusta Ay, no El Drop Dash lo que pasa Es que se hace con otro botón Que no es el de salto Y estoy acostumbrado a hacerlo Con el botón de salto Entonces en este juego Me está descolocando Pero no os preocupéis Me voy a adaptar Lo prometo Lo juro Lo rejuro Y lo reprometo otra vez Por el looping Venga Los loopings lo que tienen Es que en 3D Los suyos que sean automáticos Creo yo Ya se ha hablado mucho de esto Ya lo sé No soy el primero en comentarlo Pero es que es verdad Es que... La gente se queja mucho De Dios, es que son automáticos Son visuales y ya Y es como... Es que así es como funcionan Y como han funcionado Desde siempre Sí, estoy de acuerdo En que habría que hacer Que se mantenga el botón Para adelante Para que no sea 100% automático, ¿sabes? Como en Sonic Adventure Incluso se hace en 3D Son automáticos No puedes irte para un lado Pero... Pero al menos No se te va a ir Sonic a un lado ¿Sabes? Vamos Sonic Salta por favor Vamos, vamos Está llevando bastante más tiempo Del que me esperaba este nivel No os voy a engañar Pero bueno No está mal Así que el juego es divertido No voy a quejarme de eso En absoluto, ¿sabes? Pero sí que es cierto Que guau Es que es un mundo grande Es verdad Que es una prueba Del creador Para decir Vale, ¿qué puedo hacer Con estos niveles que me gustan En 3D con Sonic? Con una jugabilidad Así medio clásica Me parece guay El approach Pero al mismo tiempo Lo que digo Que cambiaría cosas No haría que un Bandic Pudiera llegar hasta La cinta de Moebius Para empezar No sé cómo voy a superar La cinta de Moebius Quizá Es que creo que el Dropdash Tiene más impulso Que el Spin Dash Me es raro Eso Porque la idea del Dropdash Es no perder la inercia Cuando caes del aire Pero la idea del Spin Dash Es poder cargar Parar del todo A Sonic Para poder cargar Al máximo Su velocidad Entonces Es una idea Que no acabo De estar de acuerdo con ella Pero bueno No es el fin del mundo La verdad Así que No pasa nada Tararata Tararata Vuelo Dios 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 Me gusta que haya tanta inercia En este juego Tío O sea Está claro que El creador de este fangame Es muy fan de las físicas De la inercia Y de todo O sea Es fan de la forma clásica De jugar a un Sonic En 2D Y la está queriendo adaptar Al 3D De una forma Diferente De la que se ha hecho Me recuerda en parte A Sonic Utopia Solo que se comporta De una manera más propia Evidentemente Porque al final Cada juego funciona A su manera Pero Si Es como No son ideas tan distantes Dios Los mozovacs En este juego Son demasiado rápidos Tío Y te quedas en rings A la mínima Entonces Ostras Ostras Espérate Eggman Tengo que poder huir de Eggman Por favor No tengo rings No tengo rings Eso eso Al menos un punto de control Y se queda ahí parado Sin hacer nada ¿Qué tal Eggman? ¿Cómo te va la vida? ¿Qué? ¿No vienes a por mí? Es que el espindage Es muy lento tío Vale Vamos a reventarle Vamos a reventarle la cabeza A este hombre Dios ¿Es que tan raro Ver al Eggman moderno? En una de sus De sus máquinas De los Sonic clásicos Es como antinatural tío No es malo No es malo evidentemente Pero es como 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 mucho detalle De De Eggman Para estar dentro de esa máquina Es como Dios No No Eso no tiene sentido Mi cerebro no lo procesa ¿Sabes? No sé si me entendéis A ver Por favor Muérase usted No es demasiado complicado La verdad es que está bien adaptado Al 3D Lo único que claro A la que te pongas a saltar Y rebotar No te puede dar Porque su Su pincho Pues da Para adelante Y ya Y esto Uy Esto que es Que me Oh dios Vale Que corte tan directo La verdad Ay La musiquita del Sonic CD Que chula Wow Angel Island Que dices Pero espérate Oh Estamos con el tornado No está Tails por aquí tío Lo que creo que voy a cambiar De personaje Quiero probar más Mira Ray y Mighty están bien Pero sinceramente Creo que en los últimos años A raíz de Mania Plus Se les ha Sobrevalorado un poquitín Molan Pero no les daría tanto bombo Como les da la gente Creo que voy a probar a Blaze Normalmente tiraría por Shadow Porque es que es muy guay Evidentemente Pero Hoy me Me apetece tirar por Blaze La verdad Pero no por el primer nivel Hombre Estoy pensando que quizá Para Angel Island Lo apropiado sería Knuckles Pero ¿A quién le importa? ¿Se puede Hacer el spin dash? Ah Uy Es diferente esto Que Oh dios Si Si Es como un super peel out Es más efectivo que el spin dash De Sonic De hecho O sea Evidentemente va corriendo No va haciendo una bolita Pero Yo que sé Es curioso que Blaze Puede hacer la bola aquí No es que no lo haya hecho nunca En 2006 La hace Oh Oh pero tiene su tornado de fuego Tornado De fuego Ostras Ostras Pero este juego lo han hecho Con la intención de que los personajes Molen un montón No me fastidies Oh Que he salido volando Si Ay que puede flotar Como en el Sonic Rush ¿Qué dices? No me esperaba eso No me esperaba eso El resto del nivel de Blaze Se grabó a tirones Así que Vamos con Shadow Vamos vamos Aqua Lake Acto 1 Acto 1 ¿Hay más de un acto en este En este juego? Vale a ver Es el spin dash como el de Sonic Tiene las mismas habilidades de Sonic No tiene el drop dash La vibra es de De Trasty Ruin De Sonic 3D Blast Pero no es No es Puede ser que sea De Knuckles Que yo No lo sé Espérate Google Dímelo Aqua Lake Sonic ¿Esto de qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? ¡Ah! Esto es de Master System Del caos Oh vale vale Del caos o del triple travel No sé ahora de cuál Ah Sonic 2 de Master System Iba desencaminado Pues que chulo que hayan adaptado Esta zona al 3D La verdad es que está muy bien Me gustaría que hicieran Como en Frontiers Desde ahora De meter Lo de que el L2 Sea el botón Del light dash Sé que es como Una cosa muy particular Pero ya me he acostumbrado Mucho A los controles del Frontiers Y ahora Acostumbrarse a A lo que era normal Antes Es raro Pero es que esta zona Peca muchísimo De no decirte a dónde ir Está bien De verdad que está bien Pero Se pasa un poco El juego Ya os digo Es un experimento Del creador Entonces Lo Lo puedo entender Pero al mismo tiempo Tío Es que caerme todo el rato Al agua De esta manera No me mola ¿Esto me impulsará para arriba? ¿O no? Solo es visual También mola mucho De esta zona Que es tranquilita Es chill La verdad Es agradable Estar en ella Ya os digo No sé qué estoy haciendo No sé a dónde estoy yendo No sé si acabaré el nivel Pero Pero no estoy Pasándolo mal Jugando Entonces Está bien ¿Vale? Te lo compro Te He vuelto al principio Me gusta volar En este juego Es que ya os digo Mola mucho Porque tiene potencial De hacerte salir volando Si pillas inercia Pero Creo que se tendría Que aprovechar un poco más Y quizá dar Incluso más oportunidades Porque ya os digo La mecánica está ahí El hecho de volar El hecho de salir disparado Hacia el cielo Ocurre Pero Creo que habría que dejar Más claro Cuando es posible Por ejemplo Aquí Me parece que no Vamos a Vamos a probar a ver Qué es lo que ocurre Si hago un espindas Salto No Es que no es nada tan loco Pero por ejemplo Esta rampa Que está empinada Para arriba De repente Sí No es con espindas Ni nada Es simplemente Que el personaje Ha salido así Porque ese punto del nivel Está hecho para eso Pues me gustaría Poder decidir a mí Cuando hago eso ¿Me entendéis? Me gustaría No tener que depender De esas secciones Tan particulares Que sí que es cierto Que si hay una cuesta Como la de hace un momento Puedes dar un salto Y decir Me voy para arriba Pero No sé No sé Ya os digo En general Es algo que me gusta Cuando ocurre en Sonic Tampoco hay problema Cuando los juegos No se centran en eso Pero sí que es cierto Que si tienes eso Y estamos en una situación Como la de este fangame Como la de este fangame De decir No sé qué aprovechar Y qué no Pues dices Ah Necesito Que me guíen un poco más Para eso Una cueva ¿Esto qué es? Parece que me cae el planto O algo Uy Tendré que tener Cuidado Por Dios Casi me dan Esos pinchos Y eso No hubiera estado bien Venga Shadow Dios ¡Ostras! ¡Qué momentazo! ¡Qué momentazo! ¿Veis? Más cosas así Más cosas así Ya os digo Hay momentos muy buenos En este fangame Hay cosas muy chulas Pero Pero Cosas que mejorar Como siempre Habrá Como os digo Es un fangame Es experimentación Simplemente no quiero Ser un lamebotas Pero Pero ya Pero Por eso digo Las cosas objetivamente Objetivamente o subjetivamente Más bien Bajo mi punto de vista Pero Pero al mismo tiempo Cuando un fangame Hace las cosas bien Hay que aplaudirlo Pero bien Es una persona Que ha hecho esto Por amor al arte Y creo que merece Reconocimiento por ello No quiero atacar En base a las cosas Que diga Que me parezcan Mejorables De hecho Es que Si tiene como idea Usar esto como beta Como prueba Al creador Yo creo que De hecho Lo que está bien Es que Que pueda oír Las críticas Y las opiniones Ya os digo No tomarlas Como un hecho Pero si que Tomarlas en cuenta No viene mal Porque al final Está aprendiendo Está mejorando Y no sé Yo creo que la verdad La persona que ha hecho esto Tiene futuro En el tema videojuegos Así que Le deseo Mucha suerte Porque es un campo Muy difícil Me parece realmente Que como actos Ya no como Zonas abiertas Ni nada Evidentemente Esta sol Es Dios Este boss está muerto Supongo que no está programado Todavía Vale Está programado Para hacerte daño Eso es cruel Quiero probar Mystic Cave un poco Y probar a Tails Mientras hacemos la conclusión No vamos a entrar mucho En detalle Solo que Mejoraría un poquito El vuelo Pero no pasa nada Está bien Y correcto Espera No será que Ah vale vale Lo estaba haciendo yo mal Estaba Está muy bien El vuelo Está muy bien Solo tienes que mantener El botón a la vez Que mantienes el botón De acción Vale Ok Mi conclusión En cuanto a este Fangame Es que creo que estos Son los niveles Como tal niveles No zona abierta Más abiertos Que he visto En un juego de Sonic Jamás La verdad Me parece Muy guay Pero al mismo tiempo Me parece algo que Se tiene que refinar Es lioso Es confuso Es un poco Como un Como un Como se diría Un Recreo Un espacio libre En el que ir probando No en el mismo juego Que Sonic Utopia En Sonic Utopia Yo tenía muy claro A donde tenía que llegar Para llegar hasta el final Tenía que seguir Para adelante Y eso que era Muy abierto Pero no sé Este juego es como Confuso No sé si necesita Guías a raíz De rampas A raíz De en que dirección Van las rampas O en que dirección Van los rings O de incluso Meter flechas Sé Que hay gente Que dirá Bueno pero el tema Exploración Que es que Sonic No se basa En el tema Exploración Generalmente Puede hacerlo No me parece Que sea el fin Del mundo Pero no es Lo que yo busco En un juego De Sonic En lo personal Entonces Cambiaría en ese aspecto Que queda un poco Más claro Que es lo que debes Hacer Y ya Pero aparte de eso Me parece que las jugabilidades Son muy creativas Que están muy bien Implementadas Noto que Esto está hecho Por una persona Que dice Vale como querría Jugar yo a Sonic Y eso Me parece algo Que vale Muchísimo la pena Sobre todo porque A día de hoy Las jugabilidades De Sonic Ya no se exploran En 3D Más que la del propio Sonic Espero que Frontiers En su DLC Lo haga Y a una escala Lo más grande posible Si se pudiera Pero ya os digo Eso es lo que pienso yo De Sonic Encore Me parece un juegazo Lo tendréis en la descripción Probadlo por Dios Probadlo Porque os juro Que es una chula Daos el tiempo De probar De entender las mecánicas Y de disfrutarlo Eso es todo por mi parte Chicos Os mando un super abrazo Ya os digo Si os gusta Sonic Quedaos por aquí Porque aquí tenemos Todo el amor Por Sonic del mundo Y ya os digo Tengo ideas para vídeos Quiero currarme cosas Quiero traeros contenido interesante Y espero que Os guste verlo Entonces Eso es todo por hoy Os mando un abrazo Se os quiere un montón Nos vemos muy pronto Adiós El Colos Se despide Porque ahora soy yo El protagonista Bye